Ayer fue un día fundamental para la política norcoreana porque se llevó adelante la primera reunión del Partido de los Trabajadores. Ese partido gobernante en ese país, el que es liderado por Kim Jong-un. Y durante este encuentro se habló mucho del crecimiento que ha tenido este país en materia militar y especialmente nuclear. Aquí tenemos las imágenes de esta cumbre clave que como dijimos comenzó ayer y se seguirá desenvolviendo durante la jornada de hoy y la de mañana. Por supuesto y como no podía ser de otra manera, Kim Jong-un, el presidente de este país y líder además del movimiento, fue quien inició esta reunión. Preparando el escenario para revelar las decisiones políticas para el nuevo año. Aquí es como que se adelanta, se proyecta lo que vendrá en el año siguiente, en el 2024. Y por supuesto esa presentación cuenta o no con el aval de la mayoría de los congresistas de esta reunión plenaria. Que concluye un año durante el cual este país, aislado también por cierto, consagró su política nuclear y lanzó con éxito un satélite espía. También disparó un misil balístico intercontinental. Son todos hitos para Corea del Norte. La asamblea reúne a funcionarios del partido y del gobierno y durante los últimos años se utilizó para hacer anuncios políticos clave. No solamente a Corea del Norte, sino también al mundo. En el primer día de la reunión, los participantes discutieron seis temas principales de la agenda, como la política y la implementación del presupuesto de este año. Un proyecto del presupuesto para el 2024. Y formas para reforzar el diálogo del partido, según informaron los medios estatales de ese país. ¿Qué es eso?